No quiero que pienses que yo soy así, que le digo a todas lo que te digo a ti Tú me gustas mucho, mucho me gusta a mí, por eso no puedo evitar decir Que quiero tenerte, contigo deleitarme, un lugar para hablarte Yo les voy a estar mostrando como yo voy a estar desmaquillándome y lo que yo utilizo y como yo hago para sacarme todo el maquillaje Como pueden ver ya el maquillaje mío está derretido, yo estuve desde las 10 de la mañana, ya son las 11 de la noche Y así es como está el maquillaje, voy a comenzar, como pueden ver está bien grasoso Yo voy a comenzar a desmaquillarme y yo lo que utilizo es este aceite de coco que ven aquí es orgánico Como pueden ver ahí, esta es la marca Y este yo lo compro en Walmart Ahora mismo esto es como un aceite de coco pero este cuando está frío está hecho como una crema blanca Pero como aquí está bien caliente, pues como pueden ver se ha hecho como un aceite Y ahí pueden verlo Yo voy a estar desmaquillándome Yo lo que hago es que agarro el aceite y lo voy a estar echando en mi mano Y luego de eso, yo voy a estar haciéndome así Y aplicándolo completamente en toda mi cara En forma circulada así Para ir sacándome todo el maquillaje Como pueden ver, miren Va saliendo completamente todo y solamente dándole masaje así Y realmente no te estás maltratando la cara Porque solamente estás dándote masaje Como pueden ver chicas, se está saliendo todo, todo el maquillaje Y más este, en las áreas de las pestañas y los liners y todo eso Ese aceite me saca completamente todo, miren Parezco una India ahora Luego de eso, yo voy a estar agarrando una toallita de bebé así Voy a estar limpiándome las manos Y luego de eso, voy a agarrar una toallita totalmente limpia Y voy a empezar a sacarme todo el maquillaje De esta forma Como pueden ver, les voy a estar mostrando Como sale completamente el maquillaje con ese aceite de coco Y es muy bueno porque es orgánico Y pues es natural Ahí como pueden ver, miren chicas Miren esta parte llena del maquillaje ya Regado Y aquí pues como pueden ver Salió todo el liner Y todo, miren Se lo voy a completamente a quitar todo Sale súper rápido de esta forma Yo antes usaba desmaquillantes Pero como que me quitaba la piel Por eso decidí tratar Utilizar este aceite de coco Que es totalmente orgánico y natural Y pues me remueve el maquillaje muy bien Y no me maltrata mi cara Para nada Como pueden ver, miren chicas Todo el maquillaje aquí Luego termino con otra toallita otra vez limpia Para terminar De retirar Todo lo que quede Y como pueden ver ahí Ya me estuve sacando todo el maquillaje Pero Yo Ahora mismo yo voy a bañarme Yo voy a terminar De lavarme la cara Y yo voy a estar utilizando Mi maquinita Que es la Clarisoni mía Y esto me va a ayudar A retirar pues el maquillaje Que me quede Y pues esto es Todo lo que yo hago A la hora de desmaquillarme Este es el producto Que yo estoy utilizando Por el momento Se los recomiendo Es súper bueno Solamente cuesta como 5 dólares Y yo lo compro en Walmart Y pues hace muy bien su trabajo Como pueden ver Miren No tengo ni Ni máscara Nada Todo está limpio Pero aún así Yo siempre me paso mi máquina Mis exfoliantes Mis jabones Y todo Para que pues Saque Todo el residuo de maquillaje Que quede Y pues esto es Todo por el video Si quieren saber un poquito más o algo Pues me dejan sus comentarios En la parte de abajo Con mucho gusto les ayudo Y esto sería todo Se me cuidan todas Bye Bye